Resumen del libro Ana Karenina. León Tolstoy. En esta novela, se narra la trágica pasión amorosa de Ana, casada sin sentir amor alguno, con el ministro Alejo Karenin, pero que se conquista perdidamente del joven oficial Alexis Bronsky. Después de una pelea interna, deja su casa, su marido, su hijo, para irse a vivir con Bronsky. La falsa situación habitual, la prohibición de ver a su hijo, las continuas reyertas entre los amantes, causan la separación y la desesperación que ordena a Ana arrojarse en la vía férrea al paso del tren. Transporta a cabo la pasión condenable de Ana, el constructor declara que es un maestro en el entender de la vida psíquica y que él controlaba dialéctica del alma. En Ana Karenina, Tolstoy, desmeduza las frivolidades y las enfermizas pasiones del zarismo, en contraposición al personaje femenino que brinda título o a la novela. Sobre la caída del imperio, que Tolstoy ya mira como algo irreversible, Ana, así sea en las sombras de su gabinete o en la infinitud de los campos, se recorta como un fulgor recurrente. De esta manera, el realismo se circunda de la evanescencia de un sueño que el amanecer, aunque lejano, ya comienza a desgarrar. A la vez que se nos hace la crónica de estos amores desgraciados, la novela nos ofrece, en contrapunto, la apacible historia de amor de la hermana de Ana que se casa con un noble terrateniente para vivir dichosos en el campo. En Ana Karenina, la fuerza y la riqueza de las informaciones, la pintura inimitable de los letras y números, la penetración psicológica, y más que nada la alta lección moral que se desprende de ella, forman un grupo de tanta hermosura y grandiosidad, que con suma razón se mencionó que está dentro de las novelas más gigantes y una de las proyectos más acabadas que nos dejó el genio del hombre.